Los aportes de la tradición liberal, el estudio de la historia, son básicamente tomar al individuo como eje del conocimiento histórico y del proceso histórico. Son los individuos los que hacen la historia, los que hacen el crecimiento de los países y el aporte del enfoque liberal va apuntado principalmente hacia esa tendencia. El intercambio de las visiones anglosajona e hispánica en el conocimiento de la historia es muy importante, porque lo que hace al conocimiento histórico es abordarlo desde distintas perspectivas. Los historiadores lo que deberíamos tratar de hacer es aislar las ideas políticas del estudio de la historia, tratar de comprender qué es lo que pasó y luego dar una explicación sobre eso, pero no utilizar la historia como herramienta de propaganda política. El estudio de las instituciones en el ámbito histórico es clave para saber cómo se han formado los países. Conocer el entramado institucional de cada sociedad en cada momento nos sirve para entender mejor cómo eran las relaciones entre los gobernantes y los gobernados. Lo que buscamos en la UFM es tener una visión muchísimo más amplia, conocer el marxismo, conocer el nacionalismo, para entender por qué nosotros optamos por el liberalismo. El intercambio de las instituciones en el ámbito histórico es un intercambio de las instituciones en el ámbito histórico.